Bueno, pasamos entonces ahora a la mesa final y una aclaración apenas porque nos llegaron algunos mensajes y papelitos con algunas expresiones indignadas con relación a lo de Haití, diciendo que el pueblo colombiano no, bajo ningún aspecto, tenía una actitud hostil al pueblo haitiano y esto nosotros también lo consideramos. Estamos haciendo apenas referencia a una actitud del gobierno y una situación que nos debe, justamente acabamos de ver el documental sobre el ALCA y la integración latinoamericana y nos debe llevar a reflexionar que el país que más ayuda recibió de Haití en su proceso de independencia que fue Colombia, porque ustedes saben que cuando Colombia comenzó su proceso de independencia, Haití inmediatamente le dio su apoyo a Bolívar, le mandó soldados y le dio todo su respaldo, hoy, más de 200 años después, no tenga siquiera una embajada. Que es indignante que los países de América Latina manden más soldados Haití que médicos, que maestros, que ingenieros. Que esto es absolutamente inaceptable. Que después del terremoto y de las adversidades políticas y sociales que ha vivido el país, sigamos teniendo una tropa de ocupación militar en Haití. Esto es absolutamente inaceptable y esto no tiene que ver con los pueblos, tiene que ver con nuestros gobiernos. Y es bueno que alertemos a nuestros gobiernos de esto. Voy a llamar entonces a la mesa a estas dos extraordinarias, quizás, si me permiten, míticas figuras hoy del pensamiento social y de la lucha por la igualdad, por los derechos en América Latina y el mundo, que son Guaventura de Sousa Santos y el juez Bastasar Garzón. También a Fernanda Zaforcada, directora académica de Claxo, y al gobernador Fajardo para que nos acompañen en la mesa. Sergio. Sergio. Buaventura y Baltasar no necesitan presentaciones formales. Pues, de nuestra parte, solo queremos agradecerles muchísimo el esfuerzo de haber estado aquí. Y le pasamos entonces primero la palabra a Baltasar, al juez Bastasar Garzón, para que realice su exposición, si quiere, desde allí o desde aquí, donde te sientas más cómodo, Baltasar. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias a Claxo por permitirme estar hoy aquí, en Medellín, disfrutando de una jornada plenamente democrática, en donde tengo que reconocer que el gobernador salió bien parado, pero también hubo contestación social, que es lo que le da sentido a eventos como este. Máximo cuando estamos tan acostumbrados a que todo suceda según lo previsto, que cuando se rompe el guión, uno realmente recupera la credibilidad democrática, que muchas veces está oficializada, burocratizada, y formada para que muy pocos la comprendan. De modo que eso es bienvenido. Yo voy a hablar de dos ámbitos que desde mi punto de vista son uno, y cada vez más en forma inescindible, y mucho más después de haber oído lo que aquí se ha debatido en estos días, y es la incidencia o la interconexión de los derechos humanos y de la paz. En principio, hay una discusión doctrinal, que yo no voy a entrar en ella, porque tengo muy claro cuál es mi posición, que se debate si el derecho a la paz es un derecho humano o no lo es. En todo caso, parece evidente que todos y todas tenemos derecho a la paz. Por eso, yo afirmo que paz y derechos humanos constituyen un todo inescindible, cuyo descendatario no es otro o no somos otros que los propios seres humanos, pero también aquí, y en eso Latinoamérica y Suramérica, creo que ha tomado la iniciativa universal, también el sentido, la comprensión de los derechos de la naturaleza, como titular de derechos humanos, que desde las iniciativas de Ecuador en la Constitución del Buen Vivir o de la Ley de la Madre Tierra en Bolivia, plantean un reto que hoy día está en todos y cada uno de los debates de discusión y que plantean una posición de cómo ver el mundo y la integración de los seres humanos en un medio ambiente de forma no agresiva. Y la paz en ese sentido tiene que ser una paz sostenible, tiene que ser una paz sustentable y tiene que ser una paz no agresiva con ese medio ambiente. Por tanto, sólo puede existir esa paz en unas circunstancias en las que los derechos humanos, en su más amplio sentido, sean respetados, sean promocionados y sean defendidos. Pienso que es el momento de no caer en la trampa que durante muchos años se ha venido cayendo y es diferenciar por categorías los derechos humanos. La clasificación de derechos humanos de primera, de segunda, de tercera generación no indica sino un establecimiento de categorías que redunda al final en un desconocimiento de la propia naturaleza que los derechos humanos a partir o con la plasmación en la Declaración Universal han ido tomando hasta un momento en el que hoy día no hay sino una posibilidad que es la visión integral de los derechos humanos. Se necesita, por tanto, un nuevo lenguaje, arma ese instrumento que tantas posibilidades ofrece y que tantas trampas también, una perspectiva nueva para construir y evaluar los derechos humanos y la complejidad que ellos tienen. Colombia está viviendo un momento realmente impresionante, vivimos en unos años donde o en los que finalmente se ha puesto sobre la mesa de forma, al parecer, y así lo deseamos definitiva, un proceso, un procedimiento de negociación que puede y debe desembocar en un acuerdo, en un proceso de paz. Esa situación que tanta confrontación está suscitando en el interior de Colombia y que pone casi a la mitad de la población en favor y a la otra parte en contra o por lo menos no absolutamente a favor, viene determinada, y este es un hecho importante, por la trampa que algunos establecen en este proceso desde el punto de vista de quienes deberían de explicar mejor el proceso. Me estoy refiriendo a aquellos que sistemáticamente niegan cualquier posibilidad de éxito a este proceso de paz. Un proceso de paz, desde mi punto de vista, tiene sentido si es un proceso participativo, si es un proceso informado, si hay una pedagogía sobre lo que está aconteciendo y sobre todo si las víctimas tienen participación en el mismo. Esa es la explicación que hay que traducir a la sociedad para que la sociedad se sienta parte de ese proceso. Sin embargo, bien sabéis que algunos debates, algunas afirmaciones, algunos programas políticos de algunos líderes políticos colombianos no van en ese sentido, van en el sentido de la negación, van en el sentido de una descomposición social si el proceso de violencia que conlleva todo el proceso armado, el conflicto armado interno tiene en Colombia. Vivimos un momento en el mundo, pero específicamente en Latinoamérica, donde la comprensión y la aprensión de los derechos humanos es una necesidad. Es una necesidad por encima incluso de la tipificación de algunos de esos derechos en textos positivos. Es decir, es una necesidad. Se percibe en la sociedad que quiere ser mucho más participativa en una democracia que ha pasado de ser un espectáculo que tan solo nos llevaba cada dos, cuatro, cinco, seis años a las urnas a una participación proactiva en el proceso de decisiones. El gobernador antes hablaba de la transparencia, hablaba de la lucha contra la corrupción y lleva razón en el sentido de que la política de transparencia se consigue con una participación ciudadana. Nada que se haga a espaldas de los ciudadanos hoy ya tiene la credibilidad. Hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí hemos conseguido que el nivel de desconfianza en lo político cale de tal manera que hablar de política en gran parte de los países es hablar de trampa, es hablar de interés, es hablar de juego sucio. Esa situación, ese particular prisma tenemos que cambiarlo y la única forma de cambiarlo es con la participación, con la transparencia y con la información. Y mucho más cuando estamos en un momento, como decía antes, en el que los valores ciudadanos representan el núcleo fundamental a la hora de decidir si el proceso de paz va por buen camino o cómo debe de avanzar. Vosotros sabéis los múltiples debates que ha habido en Colombia sobre el papel de la justicia en el proceso de paz. Lo que se ha dicho y lo que se ha mantenido por altas instancias negando que vaya a haber una respuesta punitiva, negando que se erradique la impunidad, estableciendo dudas sobre acuerdos secretos, cuando lo que está bien claro y a la vista de todos es que ha habido discreción, por supuesto, como tiene que ser, pero se está avanzando y se está produciendo, si finalmente llegamos a Puerto, un cambio realmente revolucionario. Porque por primera vez se está tratando de llegar a las causas profundas del conflicto. Se está tratando, y ese es el debate, no si hay impunidad o no, que no la va a haber o no debe haberla, como después indicaré, es la profundización en las causas de un conflicto armado por casi 50 años. Es decir, qué es lo que hace que un país que tiene todas las posibilidades sea un país en donde los índices de desigualdad están en las más altas posiciones del escalafón mundial, como un país como Colombia, con todas esas posibilidades, sin embargo, tiene un índice de violencia que lo colocan entre los 14 países más violentos del mundo. Es decir, por qué hay esa separación, ese corte entre una parte de la sociedad y otra. Por qué, por ejemplo, no hay realmente una conciencia en la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas sobre lo que es el curso político, sobre lo que es el sentido de la política. Yo creo que detrás del conflicto armado se han ocultado muchas otras injusticias, muchos otros intereses y entre ellos está el de quienes no quieren que el conflicto termine. Puede parecer lo que acabo de decir para algunos una barbaridad, pero hay quien vive mucho mejor con una violencia más o menos definida que con una lucha efectiva contra la violencia institucional, por ejemplo, y no establecer cuál es la relación entre una y otra y cuál es la relación entre unos estándares de derechos humanos que no se respetan o unos defensores que son identificados como izquierdistas, como gente de mal vivir, como gente que no se acomoda a lo que es una sociedad ordenada, porque en definitiva esa situación les beneficia. Hay otro aspecto, por tanto, dentro de lo que es el momento actual y es el de la seguridad. El concepto de seguridad que tanto se ha utilizado como arma argumental en Colombia del éxito de determinadas presidencias anteriores al actual, como el punto más importante de éxito frente a la guerrilla, realmente también oculta lo que yo entiendo que debe ser un concepto de seguridad de los ciudadanos, de seguridad ciudadana participativa que no se esconda en los argumentos de una llamada seguridad nacional que va dirigida más a la protección de alguno de los representantes de esa política o de esas políticas que a una erradicación de la misma. La seguridad y la justicia son dos términos que deben de conjugarse, dos verbos que deben de conjugarse en el mismo tiempo. Pero seguridad en este sentido integral, no seguridad como represión, no seguridad como aumento de la represión, sino seguridad jurídica, la certeza de que los mecanismos de justicia, los mecanismos institucionales van a funcionar en beneficio de los ciudadanos. Alguien ha dicho que la justicia colombiana, el término se podría, o la afirmación se podría extender a muchos otros lugares, está en la unidad de cuidados intensivos. La ventaja de estar en la unidad de cuidados intensivos es que tiene más vigilancia médica y, por tanto, se puede atender mucho mejor. No tiene necesariamente que significar que está en riesgo de colapso. Pero no son palabras mías. Alguien puede decir que es una crítica gratuita. No, sin embargo, ayer mismo se publicó el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ayer, 12 de noviembre, en donde hace evaluación de la investigación preliminar que se está siguiendo sobre Colombia en ámbitos como el de los falsos positivos, la ley de justicia y paz, la violencia contra la mujer, contra indígenas, y también la fiscalización o, por lo menos, la observación sobre el proceso de paz. En ese informe lo que viene a reconocer es el esfuerzo que está haciendo Colombia, pero también que la acción de la justicia no está llevando a término las investigaciones que generarían la confianza por parte de los ciudadanos. En ese contexto es en el que, desde la justicia, los jueces, los operadores judiciales tienen que transmitir a los ciudadanos, a las ciudadanas, la confianza que necesitan. La confianza en que se establezca un acceso a la justicia real, que haya una participación, que haya una transparencia, que no se haga todo de espaldas a los ciudadanos. Es absolutamente necesario que el paradigma de una justicia social, de una justicia democrática, cale en los estamentos oficiales excesivamente burocratizados de la justicia, de modo que realmente esta represente lo que constitucionalmente significa, significa que es la institución del Estado que protege, que debe de proteger los derechos de los ciudadanos. Pero si no establecemos unos mecanismos ágiles, si no establecemos una transparencia en la ejecución, si no hay una gestión efectiva, si no hay una agilidad, si la justicia no es igual para todos, si la justicia hay de una categoría para quienes más tienen y de otra, normalmente, de peor calidad para los que menos tienen, no estamos avanzando. No va a ser creíble ninguna posibilidad de que este proceso social y político en el que nos encontramos llegue a buen término. Por tanto, seguridad, justicia, educación. A lo largo de estos siete días o cinco días, se han hablado en todos y cada uno de los paneles, no creo que haya habido alguno en el que la palabra educación no haya salido, para ponerla como elemento nuclear en todos y cada uno de los ámbitos a los que estamos aludiendo, y específicamente en el que ahora estoy comentando. El ámbito de la promoción, de la defensa de los derechos humanos y del derecho a la paz y del desarrollo de una paz que, siendo difícil, va a ser creíble si esos mecanismos son comprendidos, son aprendidos por los ciudadanos. Entonces, la pregunta, y el gobernador hablaba de educación y nos ponía los proyectos interesantísimos y experiencias que se están haciendo, la pregunta es si a nivel nacional, es una pregunta retórica que me hago a mí mismo porque yo no tengo la respuesta, si a nivel nacional se está haciendo, se está diseñando, desarrollando esa política de educación para la comprensión de lo que es un proceso de paz. El primer proceso de paz después del Estatuto de Roma. El primer proceso de paz que se está llevando adelante cuando el conflicto todavía perdura, cuando no ha habido una desmovilización y cuando todavía, formalmente, la confrontación existe. Eso no se ha dado nunca en la historia de la humanidad. Por tanto, cuando se tratan de señalar precedentes es muy difícil encontrarlos, sencillamente porque no los hay. Ese es el gran desafío y precisamente por ese gran desafío la cuestión de la legitimación por la sociedad del mismo es fundamental y para que haya legitimación tenemos que saber y para saber nos tienen que mostrar, nos tienen que indicar cuáles son los parámetros, cuáles son los lineamientos, qué es lo que se está haciendo. Tiene que haber esa confianza hacia los ciudadanos con una pedagogía que nos haga comprender qué estamos debatiendo y en qué contexto estamos haciéndolo. Por ejemplo, os voy a poner no los cuatro ejemplos que decía el gobernador, sino uno solo. Uno solo, porque así no me chilláis. Uno solo. Cuando se debate políticamente en determinados estamentos ha habido debates durísimos sobre cómo abordar, cómo la justicia va a abordar la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los crímenes de lesa humanidad. Que, como digo en el informe de ayer, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reconoce paladinamente que desde el 2002 hay crímenes de lesa humanidad en el conflicto armado y desde el 2009 hay constatados crímenes de guerra en el mismo. Por tanto, estamos en esa realidad. Sin embargo, cuando el debate no hace tanto tiempo y quizás todavía en algunos ámbitos se dice cómo es posible que crímenes de lesa humanidad que están castigados con cadena perpetua en algunos sistemas o con penas gravísimas de 30, 40 años y demás, aquí se van a despachar con 2, con 3, con 5 años. Y lo que no se dice a continuación es que el sistema legal colombiano y además establecido así en una sentencia de la Corte Constitucional avalando la Ley de Justicia y Paz establece que las penas establecidas para los paramilitares que se sometieran al proceso de verdad de esa ley se conjugan entre 5 y 8 años. Entonces, ¿por qué ahora en este momento se vuelve al discurso de que son crímenes que tienen señalada una pena superior? Claro que sí, en algunos sitios hasta de pena de muerte, pero en el contexto colombiano es desinformar. Podemos estar de acuerdo o no, esa es otra historia, pero lo que no podemos es deformar la realidad y no informar lo suficiente para que la ciudadanía tenga elementos suficientes para hacer su valoración, para que algo que les afecta directamente, porque sin lugar a dudas va a influir en forma inmediata y directa en todas y cada una de las capas de la sociedad, en todas y cada una de las regiones y en todos y cada uno de los departamentos y el último municipio de la geografía colombiana. La situación va a ser absolutamente diferente precisamente porque no hay un actor que distorsionaba. No va a desaparecer la violencia como tampoco la impunidad, pero evidentemente el terreno de juego va a ser diferente y para ese momento tenemos que prepararnos. la educación por tanto resulta elemento fundamental para una sociedad que integre derechos humanos con paz. El cuarto elemento y último desde mi punto de vista es el desarrollo. El derecho humano a un desarrollo sostenible. Realmente América Latina viene de un proceso de colonización brutal que durante tantos años las potencias en los países europeos desarrollaron y después el amigo del norte que han determinado en gran medida los procesos económicos y los procesos políticos. No hace falta incidir en unos y en otros porque están a la vista. Pero la importancia de este documental y quería hacer una mención al mismo es que refleja un momento histórico en el que por primera vez se planteó ante quien ofrecía las posibilidades establecía los mecanismos y por tanto apadrinaba nuevamente una situación económica que iba a incidir en lo social y en lo político se dijo no y se ofreció una alternativa. Una alternativa que no está siendo fácil para nada está siendo fácil una alternativa que hasta el día de hoy sigue siendo atacada y cuestionada. Parece como si viviéramos en un mundo unipolar en el que el único modelo que ya nos queda es el del capitalismo salvaje en el que nos encontramos y que parece ya que es casi imposible salir de él. Sin embargo yo creo que el ejemplo del sur el ejemplo latinoamericano ha demostrado que es posible hacer las cosas de otra forma. En ese desarrollo sostenible en ese ataque a ese desarrollo sostenible que mi buen amigo el magistrado Raúl Zaffaroni que ayer tuvisteis muchos y muchos de vosotros y vosotras de oírlo llama el genocidio por goteo vemos como una consecuencia de ese colonialismo en su momento y el neocolonialismo que hoy día se vive pero que no está ya en manos de gobiernos es un error decir que George Bush W. Bush representaba y era el gobernante de Estados Unidos eso no es verdad formalmente era verdad realmente quien estaba gobernando eran las corporaciones las multinacionales bien del ámbito de cualquiera de los ámbitos que claramente como decía José Saramago determinaron que a partir de Clinton ya no haya habido más presidentes en Estados Unidos sino que lo son los consejos de administración de las grandes multinacionales esa es la verdad esa es la verdad que ahora mismo estamos viendo y esa es la negación que en ese momento histórico se produjo frente a lo que hoy es una evidencia y Latinoamérica y Suramérica tiene todos los componentes para ser un objetivo de esas grandes corporaciones transnacionales ¿por qué? porque tiene los recursos naturales porque tiene no sé si casi la mitad o poco menos de la reserva de la biosfera es decir porque tiene todo para ser objetivo de especulación y de políticas extractivas alocadas que nos llevan a una situación que va a ser imposible regresar de la misma cuando se plantea esta realidad ese desarrollo sostenible ese derecho humano al desarrollo que va a beneficiar a los que menos tienen lógicamente se trata de impedir no obstante yo creo que en esa dinámica por tanto estamos más que en una transición política en una transición social es mucho más amplio que el que el simple contenido político hacer equivalente política a violencia y procesos de paz a un cambio político no es interesante es mucho más profundo porque afecta a la propia esencia del desarrollo democrático de la sociedad y ese nuevo lenguaje en el que todos nos tenemos que entender desde un punto de vista participativo y mucho más integral bien con estas ideas quería poner de relieve que efectivamente como decía ayer el presidente Samper los jueces no son los que tienen que decidir al final la suerte de un proceso de paz eso es verdad la justicia mientras menos acuda a ella mejor más seguros estamos bueno quiero decir que que si no tenemos que acudir a ella pues es que las cosas van bien y hacer recaer sobre la justicia la responsabilidad de dar soluciones a un fenómeno tan complejo como es el fenómeno de la violencia del conflicto armado es quedarnos en el inicio del problema es no profundizar porque además nos llevaría a hablar a qué tipo de justicia es justicia penal es justicia civil es justicia retributiva es justicia de restitución de que es colectiva es individual hay que ir a por todos y cada uno de los responsables aunque todos sabemos que los índices de impunidad normal en nuestros países el que menos tiene está en el 60 o el 70% o sea de qué estamos hablando parece que cuando se habla de un conflicto armado que haya una eventual no perseguibilidad de determinados hechos que nos ponga exactamente en el mismo ámbito es trascendente cuando no es importante que en forma permanente en algunos países incluso lleguemos hasta el 90% de impunidad de falta de acción de la justicia por tanto la justicia y sobre todo la justicia penal mientras menos se acuda a ella mejor resultado vamos a tener son otros los procesos que debemos hacer es verdad alguien que alguna vez haya tenido el arrojo de retener algunas cosas que he dicho me puede decir que en algunas ocasiones yo he hablado de que la paz tiene que ser una paz justa y lo mantengo pero una paz justa no significa una paz de justicia penal y no una paz en la que un proceso o determinados procesos se establezcan de una forma obligatoria la justicia y su incidencia en un proceso de paz como el que estamos viviendo en un contexto internacional porque no olvidéis la dimensión internacional del proceso no es solo una cuestión de Colombia aquí estamos interesados todos tiene un elemento fundamental cuando se trata de la denominada justicia de transición justicia transicional y es la participación de las víctimas es el derecho a la verdad el derecho a la reparación el derecho a la justicia que pueda impartirse con procedimientos ágiles y adecuados y las garantías de no repetición la garantía de no repetición constituye la base del éxito de una acción judicial integral que puede tener alternativas vivimos en un contexto internacional en que se impone y la corte constitucional y la propia constitución colombiana así lo establecen un núcleo constitucional indisponible que se concreta y se refiere a ese núcleo de derechos humanos o a esa acción sistemática de violación de los mismos pero no se dice en ningún sitio cómo tiene que ser esa respuesta por tanto el hecho de que se esté diseñando un mecanismo judicial un mecanismo de verdad un mecanismo en el que las víctimas van a participar creo que es una respuesta que vamos a esperar cuál es la configuración pero que cubre ese espacio de justicia al que estábamos refiriéndonos termino diciendo que los jóvenes y no es un tópico tienen un papel fundamental en el presente de lo que aquí esté aconteciendo que se inhiban algunas personas que ya han tenido una trayectoria vital puede ser comprensible que quienes están construyendo el futuro y que van a sufrir las consecuencias o recibir los beneficios no participen no se comprometan no apoyen proactivamente iniciativas de este tipo y hacerlo críticamente sería para mí incomprensible el hecho el hecho de que aquí estéis los que estáis y las que estáis el hecho de que hayan pasado miles de personas para oír a los mayores yo estoy en la indefinición del mayor mayor ya porque ya cumplí 60 pero todavía no soy gran mayor como Lula como Mujica o como Yoa que son de los que tenemos que aprender y a mí me resulta yo le decía esta mañana a los amigos y a las amigas decía y finalmente he incumplido parezco que casi como que algunos suelen ser habitual en el mundo de la política no cumplir dije no voy a hablar casi nada porque voy a oír a mi compañero de panel pero Pablo decidió que yo iniciara esta locución yo esperaba ser el último para decir estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho y con todo lo que se ha dicho muchísimas gracias y hasta siempre